Las tasas de personas que sufrieron, que dicen haber sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso católico es de 0,6% y un 1,13% en el ámbito religioso. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, así como a otros países, han sido un ejemplo de mala práctica realizada de modo reiterado y no ocasional en muchas instituciones de la Iglesia. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente. Y se propone a la vez la creación de un fondo estatal, crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas. Que acuerde un órgano especial de carácter temporal que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que por diversas causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Es el momento del Congreso de los Diputados, es el momento de la Iglesia, es el momento del Gobierno, es el momento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que con este informe, creo yo, tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas la respuesta que merecen. Yo confío en que la Iglesia Católica esté a la altura del desafío que se le presenta y de la ocasión que se le brinda para abordar este asunto en toda su radicalidad. Si no, se equivocará.